bueno y así es estamos en un vídeo más y por acá estamos pues con mincho pues ya dejó de cocinar aquí también tenemos a noemí que también ya hasta comió va noemí no voy a decirles que no le no no puede grabar a ella la verdad que estaban comiendo porque también yo comí pues no podía no podía estar grabando así es entonces pero y bueno y la olguito todavía quedado bueno el guito y comiendo estaba todavía no si no se le echa de ver si no le echa de ver mucho mire noemí ya ha afilado corvo así usted pues noemí cuéntanos ya que estamos acá en su casa qué es lo que piensa hacer ahora que veo que está afilando el corvo no en otras palabras a mincho lo que quiere es aprovecharlo miren a mí va a aprovechar a mincho pues yo sé que mi carácter buena gente requete buena gente mi amigo sabe sabe que yo lo que ha afilado así como estaba hablando de mí en la coma la reversa en la otra viene aquí no es como el problema es mincho de que ya cuando uno ya le han pasado sus experiencias tiene miedo ya y agarra otra técnica de afilar como hay quien veo yo piense don huelde que viene y siembra el fierro ajá entonces usted mismo hay un movimiento ahí se puede usted mismo puede probar el carcañal sí peligroso peligroso no puede no fíjese que una vez a mí me pasó eso andaba buscando leña y estaba el corvo tirado y viene solo aquí ajá aquí me pasé llevando este este chimbombita que tengo de carne levantada aquí esto ha costado para que se me cure imagínate hace un rato me lo pasé me tropezaba y me lo pasaba ahí se lo pasaba a Reyna otra vez ajá por eso le he copado el dedo ese así decir que no puede no no usted me dijo que ve no se acuerda pues sí pues eso sí no se acuerda ya no me acuerdo no me acuerdo él no pasó pero aquí tienen un diferente a jubilado mire ve pero es admiroso ver a una mujer afilando porque vi que hombres que son hombres a veces cuesta hay quien que no puede afilar yo me gusta afilar siempre aquí a este lado mire don sabe que hacía mi papá él me decía a mí mi padestro él es con mi papá él me decía mira hijo la lima cuando uno está afilando tiene que sacarle ritmo que se oiga fíjese que a mí me gusta ir a afilar a mi papá ajá él le hace una cuestión algo como así mire don vamos a ver vamos a ver cómo le va a hacer mi papá se está afilando el corvo a la cuma pero con esta posición que después de la ajá pero siempre acostumbra que el chollón va aquí no es así vaya así afilado yo también oiga el golpe de la lima ajá es que fíjese que eso me decía mi papá que evita a que lo que va sacándole al corvo a la lima le quede le quede ahí fíjese de que hay quien de que afilamos le hacemos para allá y para acá no así se arruina la lima ajá ajá y así se arruina la lima porque se soba entonces yo me da gusto ir a afilar a mi papá que él ajá ajá y bien asentadito y no mucho le gusta prestar la lima porque dice que uno se la arruina se la arruina es que así pasa a los hipotes míos yo les doy las que están más viejas ajá porque la porque ellos se las acaban otra cosa que tienen afilan un corvo y no limpian un corvito para afilarlo así así como está el mojo y lo sucio también del monte para limpiarlo ajá es que eso es lo mejor eso es tienen inteligencia no pero fíjese que como este mincho como ha sido de campo y todo sabe bien cómo andar imagina que hasta lima anda entonces así tiene que ser todo hombre campesino siempre entonces este julón es de de pastillas de azucuro que le acostumbramos a echar al marino ajá de esa adivíneme cuántos años tengo de andar este julón solo el julón no la lima lo menos lo menos tiene unos unos 5 años ya para 7 años o sea que la holga si hubiera dicho que iba a dar premio que había premio hubiera ganado la holga sípica come ajo come ajo como esta hipota come de todo fíjese don Güel que esto es importante en el invierno imagina usted trabajando una lluvierna dijo que él entonces no se le moja la lima y otra cosa que acostumbraban los señores de antes no sé si usted lo acostumbra alguna vez es de que echarle cal cuando anda así la lima algunos sí yo lo que hago así como es esta lima que ya está un poco lisa verdad lo que hago es de que en el mismo julón le echo jugo de limón y luego después pues ya la dejo así para que se escura unos 3-4 días de jugo de limón la saco la lavo y la pongo al sol y está nueva de vuelta ahí está el problema es que el mojo le bota todo lo sucio que tiene vaya quiero díganos entonces cuáles son los planes que tiene ahora vamos a ver cuáles son los planes que tiene entonces la casa la vamos a botar la pared de aquí a este lado la acaba de botar entonces vamos a mandar a traer la retroexcavadora o el bocat pero fíjense que aquí hay hay queríamos quitar leña pero vean lo que hay debajo y qué piensa hacer ahí no algún nido con huevo ya vi yo para aquí vi yo vamos a ver allá está la gallina ya se echó la gallina hasta allá ya está es una gallina blanca va usted y qué pasó pero va a picar los de encima al menos no los de encima pueden picar le ponemos unos plegos después le vamos a poner lámina a la gallina o estos descostillos mira vamos a arreglar entonces vamos a ir viendo ahí pues le voy a yo quiero hacer picar esta leña porque ya en el invierno pues yo tengo un gravísimo problema acá ajá que toda la correntada que se viene por todo este caserío de todo el canal este muro llega hasta allá hasta un callejón y ese muro detiene todo y está el agua viera que aquí parece el río y hay baja el agua hasta aquí se me mojaba por eso repelló un poco ahí yo pues logré meter un poquito de cemento acá para que no porque ahí se ve esto pasa como de esta altura se me decía el cuarto de las niñas sí el cuarto de las niñas y viera que y viera que año a año tengo que estar abriendo una cosa bien fea de una zanja entonces pues este año yo tenía fe de hacer algo pues no se pudo que se le un muro ahí que ese muro cuando le llegue a la casa del vecino que ese muro continúe hasta allá y si le hiciera un muro ahí se va a hacer el canal para allá pero ese año año en año va a ir lavando el callejón ese ajá pero pero igual no le va a dañar a usted ya porque conforme los años se va a ir lavando lo normal sabes que es aunque no hicieras una gran inversión sí pero le haces un muro de piedras y le aventas tierra de los lados solamente así porque viera que problemas tengo o puede otro problema es que todo esta agua va a dar allá a la par y ahí me meten en la cocina porque se yendo un hoyo donde hicimos agua para hacer esta casa por ahí estaba el baño llega hasta la mitad de agua a veces se yendo por este mismo problema por este mismo problema en el patio se mete a veces demasiado afecta hay un hoyo por ahí arriba es que por debajo pasa el agua y si no no me han quedado tubo hay que ponerle esta servía de agua estoy un poco preocupada porque año a año tengo que estar arreglándolo pero para poner un tubo tiene que un tubo grueso porque ese es un puño de agua el que viene de arriba así es yo mi idea supuestamente era esto el problema es basura baja el agua con hojas con hojas si de todo vienen chiribisco hojas ahí vienen a tapar y tapas si vienen chivirisco si vienen chivirisco y ese es el problema ya adiós jote no te vas a trojar no no ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? un estillo del dedo vaya con el sello ¿qué está pasando? tiene que hacer un cubo por aquí así si por lo menos aunque yo esta leña pues la vez pasada quería mandarla a motear mi amor a motear ¿cómo es eso? la iba a subir en un moto para que la llevaran y Menchito tiene moto mira vos si una vez le dije pero no no vinieron no es que me dijo que no tenía gasolina ese día que usted le dijo para que sí y aquí estaba usted para don Wil si no ahí lo vi yo cuando estaba diciendo después me toca mira ahora pues sorprendida está usted hoy que vengo en la mañana si lo sorprendió y ahora lo que yo también quería ver también que es lo que ustedes iban a seguir haciendo primero van a pasar eso allá bueno vamos a ver entonces ahí el trabajo que va a hacer ahí bueno ahí vamos a ver a ver qué es lo que va a inventar ahí este mire mire la ventaja es que ahorita no solo van a hacer ideas suyas no que también de Benjamín aquí eso va a ayudar va que sí va o sea en otras palabras usted holguita usted desea que haya algún hombre por ahí para trabajar bueno pues mire quiere decir o no en un hogar se necesita se necesita un hombre y una mujer entonces bueno porque dice Olga que necesita un hombre en un hogar no se pierda el próximo video que viene muy bueno así que nos vemos en un próximo próximo